Luego de años de espera, los comerciantes de Otavalo por fin cuentan con un espacio físico apropiado para vender sus productos de manera formal y segura. Gracias a un financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador, otorgado al GAD Municipal de Otavalo, se construyó el nuevo Mercado Municipal 24 de Mayo, convirtiéndose así en el más grande de la región. El acto de inauguración de esta obra emblemática contó con la presencia de importantes autoridades del Bede y del Cantón. El mercado más grande y más moderno del Ecuador. Ni Quito ni Guayaquil tienen instalaciones como las que hoy estamos entregando a Otavalo. El Banco entregó a dicho municipio un total de 12.5 millones de dólares, monto que representa el 60% del costo total del proyecto. El nuevo mercado puso en funcionamiento alrededor de 860 locales comerciales, cubriendo al 100% la demanda de la población de contar con un centro de abastecimiento de productos de primera necesidad. Banco de Desarrollo del Ecuador. Financiamos obras para cambiar la vida de la gente.